It's hard to breathe, but that's alright Bienvenidos al canal del compadictos a la spinball amigos Esta vez venimos a jugar 800 baros a la maquina de 5, 6, 7 bolas De 10 barotes Pues vamos a ver como nos va Vamos a estar jugando por 3 amigos, triples Una tercia como le andaban diciendo ya algunos compas ahí en los comentarios Y mandamos algunos saludos Un saludo a Ulises y a Leonel, a Mariana Villagra, Alma Villeda, Charlie Monroy y Alejandro Ramírez amigos Un saludo a todos ellos Ya sabes que si quieres un saludo aquí en el canal por favor escríbelo ahí en los comentarios Y claro que si en algún video te vamos a saludar Pues vamos a ver amigos, vamos a ver como se va a portar este día la maquina Y vamos a darle con todo Cero miedo carnalitos, así como ya hemos dicho en todos los videos Esta vez si traemos para derrochar lana Como para andarle apostando machín Nada más que ahorita no he grabado triples, me lo andaban pidiendo mucho Sin que tu madre, vámonos con el siguiente juego Pensé que se iba a armar ahí chido el este Turquía, pero Pues ni modos, no quiso amigos Vamos a ver que nos regala Huevo, un pinche argentina Y lucecitas amigos, son dos, cuatro, cinco lucecitas Vamos a ver en cual se empina A la bestia, ya estaba en la quince Y se va a la siete, no mames Y ahora si se mete la pinche uno, no mames Se largó el pinche bono Y luego esta madre ya se trabó Y vamos a ver cual de estas, a ver por cual pinta amigos A huevo, vamos a ver si va a ser el bonus, a ver si es cierto A ver si esta chiquita se va a alejar Ah no mames, no quiere bajar la última No mames, se largó hasta la cinco Ah pues así ni madre, la neta así no conviene Nos dio el número quince y cuatro Están bien lejos, pero Quizá a lo mejor se pueden armar algunos numeritos, no hay No hay que descartarlo Ahora andamos muy contentos amigos Porque teníamos un business, nos salió chido Y por eso si vamos a tener para andar grabando ahorita Machín Y vamos a ver Ojalá y caiga Mamá, me estaría bien verga que la neta Cayera en alguno de Que tenga Brasil y Argentina Que se resuma a la dieciséis y al bonus De la derecha Pero si sale otro premio, que mejor Pero siempre y cuando me ayude para las banderas A huevo, esa ocho está buenísima No mames que hasta la once Es que la neta ya son jaladas amigos Esa diez A huevo esa pinche bonus Hasta que cayó una chida Vamos a buscar esa diez A ver si baja directito Ahí está chiquita No mames A la bestia, no mames ¿Hasta dónde? Pues vamos a ver Ya también se prendió el de Estados Unidos Tenemos la séptima bola Mames, casi se iba al pa' pinche dieciséis Bonita Eso chiquita A huevo Buenísima Ese pinche Alemania Amigos Vámonos Vamos a seguirle dando Por cierto Después de ahí Después de ahí Pues ya la neta Se va a poner bien cachón De esta máquina A huevo Ya tenemos tres pinches Alemania Y tres pinches Inglaterras Amigos La trece Pues se está perfilando Ay que bonito Amigos Vamos a ver Es la nueve Para prender las dos Pues a catorce Ya me conformo con la catorce No mames Se va la perra Seguida hasta allá No mames Hasta dónde se regresó Hasta la pinche dieciséis Chinga su madre Vámonos por nueve amigos Todo o nada La neta Que valga madre Así como mandaban diciendo Ahí en los comentarios Tú échale más chino Pero ahora le va Luego más Cuando me empiezo a encabronar Cuando la máquina Empiece a ser Pues más ratera amigos Un pinche México Hierro de la verga Vámonos Hija de la bestia Se fue a la diez Bueno está bien Ya se perfiló ahí El A huevo Hijo de su pinche madre Lo va a hacer Vamos a ver Si sale ese pinche Inglaterra Amigos Vamos a darle Ah no mames Pinche uno Estoy haciendo por allá Ahí va chiquita A huevo Hija de su pinche madre Buenísima amigos Sacamos ese pinche Ah ese pinche Inglaterra A huevo Ya pasamos de los mil varitos Amigos Dos novecientos Y otros setecientos Mil quinientos A huevo Eso es todo Pero vamos a darle otro rato Claro que si Para no dejar tan cortos videos Como luego me mencionaban Que luego grabo muy cortos los videos No hay bronca Vamos a echarle un poquito más Talgado Dos banderas amigos Cada vez va dando menos Esta madre No me aguito Ay que bonita Esa trece Pues que me queda Por lo menos Es de los Estados Unidos Pues por mi Esta bien amigos Huevo esa pinche cuatro Esta bien Cámara esa tres Ya nos prendimos Los Estados Unidos Uff Ah no mames La once Ya estaba chiquita A huevos A pinche Se fue a empinar solita Vamos a buscar ese dos Porque todavía nos da un crédito Ahí más Bueno Para recuperar El que estábamos apostando No amigos Con eso No mames Se vino la catorce Y bueno amigos Yo la neta No quiero que me quite más Esta lana Esta máquina Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente video amigos Casi los mil ochocientos Y ahora si Que suena amigos Vámonos A huevo Por su pinche madre Apóyame con su like Y compartiendo Con sus amigos amigos Y esta vez Les voy a mostrar Las ganancias Mientras nos acaba De pagar amigos Y ahora amigos Como pueden ver Máquinas de diez barotes Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente video